¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy IX. Nos encontramos en Pinacle Rocks. En el vídeo anterior conseguimos que se reuniera todo el grupo por fin en el castillo de Alexandria para rescatar a Daga. Lo conseguimos, pero inmediatamente después de muchas aventuras, ides y venidas, jefes opcionales y tal, al final se volvió a separar el grupo. Steiner se quedó en el castillo y el grupo de Jitán, Bibi y Daga se fueron por el pasaje subterráneo del Gargan, mejor dicho. Se salió de... tuvimos un encuentro con una larvalida, la larvalida X creo que se llamaba. Al final, bueno, pues la derrotamos, pero nos siguió persiguiendo, el Gargan fue a todo correr, se salió de la vía y al final terminamos en esta especie de bosque que no sabemos muy bien exactamente dónde está. Aquí nos hemos encontrado con Lamu, el dios del trueno, la invocación del rayo y nos ha pedido que encontremos, ya que a Daga le han extraído todos los poderes de invocación que ella tenía en su interior. Y lo que ha dicho Lamu es que ella necesita recuperar esos poderes y para ello, para contar primero, para empezar con su ayuda, con la ayuda de Lamu, necesita encontrar cinco trocitos de cuento. Y una vez que tengamos encontrados esos cinco trocitos de cuento, tendremos que componerlo de tal forma que tenga un sentido para conseguir su ayuda. Bien, así que vamos a ir poco a poco haciéndolo. A ver si me acuerdo yo de cómo se hace esto. Porque esto hubiera estado muy bien, muy bien, muy bien, que yo lo hubiera repasado un poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver. Ah, ¿tengo que hablar contigo? Sí, 33 pequeños países se luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y aceptó de buen grado. Empendieron el viaje hacia una cueva helada. Es el fragmento pedido. Hay cuatro más por descubrir. Así se queda el tío, tan pancho. Ese es el primero. Es holográfico. Bueno, pues aquí tenemos cofres. Esto me interesa. A ver. Esto parece una cueva que está así como cerrada. Vale. Hay cinco lamus. Tenéis que encontrar cuatro más. ¿Os dais por vencida? No, no, no. ¿Qué coño? ¿Aquí hay algo? Si salto no podré volver a subir, pero la única manera de alcanzar es que coge. Saltar. No pasa nada. Brazal de Mitrilo. Me interesa. Y ahora saltamos abajo. Además nos encontramos. Al regresar cayeron en una emboscada del traidor Juden. De tal forma de la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. Joseph me parece que era un personaje del Final Fantasy II. ¿Puede ser uno de los que moría? En el Final Fantasy II. Creo que está contando una historia que no es exactamente la de Final Fantasy II, pero habla del sacrificio de Joseph. Joseph creo que era... Hablo de memoria, que hace ya un montón de meses que jugué al juego. Pero creo que era el que intentaba detener una bola, que era una especie de monje. Intentaba detener una bola y al final lo chafa. La bola. El grupo abandonó la ciudad sin decir nada a Doris, la hija de Joseph, que esperaba ansiosa su regreso. Además, también hablan de la hija de Joseph. Creo que sí. Es el fragmento Silencio. Hay tres más por descubrir. Gracias a la ayuda de Joseph, los rebeldes pudieron derrotar a la Daman Taimai de la caverna helada y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Es el fragmento colaboración. Hay dos más por descubrir. Nos han dado una Organics, que es un arma para Jitán que ya tenemos. Ah, también hay combates aquí. Oh, esto sí que no me lo esperaba. Ah, es un Sagnar. ¿Cuánto tiempo? Claro, no tenemos matabestias ahora mismo. Me parece con Jitán. Y le hacemos relativamente poco daño. No, vamos locos. Se puede. Vamos a ver. Ah, mira, otro cofre aquí abajo. Y un chaleco de Mitrilo. Vale, me faltan, hemos dicho, dos más por descubrir. Pues. A ver si voy encontrando. Aquí es donde hemos empezado. Ah, mira, aquí hay otro. Análisis de los historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción, deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores. Es el fragmento heroísmo. Queda uno más por descubrir. Uno más por descubrir. Y como estoy haciendo esto de cualquier manera, pues no tengo ni idea de dónde está. Vamos a ver. Por aquí. Voy aquí abajo. Vale. Este, esta zona ya la he recorrido. Por aquí. Por aquí voy a la caverna. Y en la caverna me sale. Vale. Tiene que faltar algún camino por recorrer, pero no lo veo. Ojo con lo que aprende Daga. Equipo. Tiene muchas cosas que puedo aprender. Vale. Esto es el final. Esto no me interesa todavía. Vale. Buah, qué lío me estoy haciendo. Buah, qué lío me estoy haciendo. Pues no hay más camino por aquí, eh. Tiene que faltarme alguna tontería por algún lado, pero no la veo. Ahí ha aparecido algo. No se lo quiera, pero ha aparecido algo. Aquí, míralo. Qué cabrón, todo escondido. Análisis de los historiadores. No hubo emboscada, sino un simple desprendimiento de rocas. El grupo mintió para ocultar su torpeza y no informaron a la hija de Joseph porque se sentían culpables. Al fin y al cabo, los héroes también son humanos. Es el fragmento Humanidad. Ya los tenéis todos. Vale. Ahora sí, podemos volver. Donde se termina la misión. Donde hay que entregarlo. Y, como habéis visto, hay dos análisis de los historiadores. Eso quiere decir que, en realidad, con los cinco fragmentos se pueden completar dos historias diferentes. Una más heroica y otra más humana, por decirlo de alguna forma. Así que, pues, da igual. Hacer una que otra. Muy bien, habéis encontrado a los cinco lamus. Ahora, armad el cuento. Debo advertiros que solo está compuesto por cuatro fragmentos. Uno de los fragmentos es falso. Tenéis que elegir solo cuatro. Empezar. Vale. Lo tengo apuntado, eh. No os creáis. Vale. Vamos a hacer el heroico. O sea, heroísmo y humanidad. Estos los dejamos para... O sea, digamos que esto sería el final del heroísmo y otro, el final de los humanos. Vale. El primero sería... Bueno, sí o sí. Sería pedido. Sí. Y luego sería colaboración o silencio. ¿De acuerdo? Esto sería uno de los dos. Dependiendo de cuál digas primero, termina siendo heroico o humano. Es decir, si hacemos colaboración, silencio, sería heroísmo, la última. Y si decimos colaboración... Perdón. Y si decimos... No, no, no. El orden sería el mismo. Correcto. El orden sería el mismo. Los tres primeros son iguales. Sería pedido, colaboración. La última sería silencio. Y la última, podemos elegir heroísmo o humanidad. Da igual, como nosotros queramos terminar el cuento. El otro quedaría como falso. Así que cualquiera de las dos combinaciones es válida. Pero los tres primeros sí son obligatorios. Pedido, colaboración y silencio. Pues, heroísmo. Así pues, vuestro cuento es. 33 pequeños países luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos. Y aceptó de buen grado. Emprendieron el viaje hacia una cueva helada. Es que... Es que... Esclavado a la historia de Joseph en el Final Fantasy II. No de los 33 pequeños países. Pero sí que los tres guerreros viajan a... Viajan hasta el pequeño pueblo donde vivía Joseph. Que vivía con su hija. De hecho, creo que su hija estaba secuestrada y la rescatamos. Al principio no nos quería prestar su ayuda a Joseph. Y después, emprendieron el viaje hacia una caverna helada. Todo esto está sacado muy literalmente. Muy así, muy de aquella forma. De... O sea, no literalmente, perdón. De Final Fantasy II. Gracias a la ayuda de Joseph, Los rebeldes pudieron derrotar a la Damanta Imai de la caverna helada. No recuerdo si el jefe de aquella zona era una Damanta Imai, pero podría serlo. Y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Que también puede ser. Al regresar, cayeron en una emboscada el traidor Juden. El traidor Juden. Era un traidor, pero no me acuerdo quién había. De la que decidieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. Había un traidor, pero no recuerdo ahora mismo si se llamaba Juden. El nombre de Juden no me suena. El grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph, que esperaba ansiosa su regreso. Creo que si hablamos con ella, ¿eh? Esto no es cierto. Creo que si hablamos con la hija después. Análisis de los historiadores. Fuera o no fuera una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción, deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores. ¿Seguro que son estos cuatro? Quiero preguntaros algo. ¿Por qué habéis escogido heroísmo como el final del cuento de los intrépidos? Solo quienes actúan de forma consistente son respetados y admirados por la gente. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. He pensado que héroes legendarios como los del cuento debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. ¿Y vos qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Vuestra alma está llena de tristeza y pesar. Si la magia de invocación puede aliviar en algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. Me hace mucha gracia ver a Vivi y a Gitán, los dos sentados, escuchando el cuento. Muy bien, el detalle. Muchas gracias. No olvidéis que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Y nos dan el olivino. A lo mejor ahora... Bueno. Bueno, vayamos a Lindblum. Tranquilis... Eh, señora. Eh, abuelo, ¿se ha ido? ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo esto. ¿Quién sabe si esos tíos eran héroes o qué? La gente habla mucho, pero nadie les conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? A lo mejor el abuelo iba a darle su fuerza daga fuera cual fuera su respuesta. Sí, pero hay que aceptar el orden de la historia. Me ha dado esa impresión. Gitán, Vivi, ¿a qué esperáis? Tenéis razón. No importa la posteridad ni lo que diga la gente. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Quizá ella no se ha dado cuenta, pero al buscarme deseando con todo el corazón poder usar la magia de invocación, ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según como se la utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Aún le falta para ver la luz, pero tiene potencial y es digna de que me ponga a su servicio. En adelante protegeré a la joven dama, pero os ruego que a vosotros, a quienes ella tanto aprecia, que lo hagáis también. Claro que sí, cuenta con nosotros. Vale. A ver si nos dejan... Mira, mirad el castillo de Lindblum. Oye, Gitán, si bajamos por aquí no podremos volver a subir. ¿Qué hacemos? Bajar. Esto ya hemos terminado aquí. Gitán. Quisiera usar la magia de invocación por el bien de todos. Claro, Daga, seguro que lo conseguirás. Gitán. Mirad, mirad. El Red Rose. Y la reina Brain sigue sistemáticamente atacando todos y cada una de las poblaciones con las que se encuentra y destruyendo todas las ciudades. Lo hizo con Burmecia, lo hizo con Cleira y, por qué no, con Lindblum también. Y por eso he dicho que era una tónica en este juego. Cada cinemática a partir... Bueno, a partir de ahora cada cinemática es una exageración, pero la gran mayoría de las cinemáticas es la destrucción de un pueblo. No será el último pueblo que veréis atacado. Ese resplandor es del teleportador. Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también en Cleira y después le dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser, mi madre. Se ha hecho con todo el continente. O sea, la broma, la broma. Atomos se llama Atomos. Creo que se llama esta invocación. Aparecía como Esper en el Final Fantasy VI. Además, no lo encontrábamos. Dentro de él tenía una mazmorra. Teníamos que ser absorbidos por él. Entrábamos dentro. Creo que era este, que era Atomos. Atomos. Está demasiado tranquilo. Es horrible. No puedo creer que mi madre haya destruido también Lindblom. Mejor que tengamos cuidado. Puede que aún esté aquí. Estén aquí. Vivi, tú escóndete por aquí. ¿Eh? No quiero, me da miedo. Está lleno de guardias alexandrinas. No deben verte. Recuerda que eres un mago negro. Está bien. No te lo tomes así. Volveremos enseguida. Espéranos por aquí, Vivi. Vale. Pero no os dejéis solo mucho rato. O sea, es mierda. Échale huevos. Vale. Antes de... Oh, perdón, perdón, perdón. Bueno, antes de empezar a movernos, vamos a explicar esto. Vale. Nos han dado un olivino. Como podéis imaginar, es un objeto. Y podemos aprender la invocación Lamu. ¿De acuerdo? Es una habilidad de Daga. ¿De acuerdo? De ahí que venga. Aquí. En inglés, ability. Que se escribe sin H. No penséis que habilidad se escribe sin H. Vale. A lo largo del juego nos vamos a encontrar distintas joyas. Olivinos. Granates. Topacios. Rubíes. Creo que también es. Bueno, hay varios. No los recuerdo todos. Y cada una de ellas enseña una invocación diferente. ¿De acuerdo? Así que estos accesorios son muy importantes porque nos permiten aprender invocaciones. Además, tienen otra cualidad. Cuantos más de un tipo tengamos, es decir, cuantos más olivinos tengamos, la invocación será más potente. Han sustituido el comando de apoyo en el Final Fantasy VIII, pulsar select y machacar el cuadrado como unos esquizofrénicos hasta que, mientras nos lo permitían y parar cuando nos lo prohibían, para poder cargar de potencia la invocación. Las invocaciones no es algo que se utilice demasiado en este juego, pero bueno, es la habilidad de Daga. Aunque realmente Daga es sanadora, es maga blanca más que invocadora, digamos que tiene los dos poderes y las dos habilidades, aunque se utiliza casi siempre a Daga más como sanadora que como invocadora. Bueno. Así que tenemos las opciones de empezar a aprender anticonfusión o directamente empezar a aprender con el olivino. Es lo mismo, no vamos a invocar todavía. Vale. Así que vamos a darnos una vuelta por el pueblo, a ver qué se cuece por aquí. Bueno, vamos a ver. Empecemos. Bruf, qué desastre, esto está muy, muy jodido. No puedo... Ah, sí, sí podemos entrar. Aquí podríamos descansar, aunque estamos con la vitalidad a tope, no nos interesa demasiado. No, no quiero, pero... No sé qué habrá cambiado. Vamos a intentar ver a ver si podemos comprar algo. Aquí sí tenemos un Moguri para guardar. Mogurret, siempre. Ha llegado una carta para ti, Jitán. Carta de Rubí para Jitán. No puede ser, no hay actores por ninguna parte. En Lindblad había uno que se creía a Dios. ¿Cómo se llamaba? Aunque sea él, nos vendría bien. Ya lo conocimos en Lindblad a uno, así que iba disfrazado de Chocobo. No, de Moguri creo que era. Tendremos que hacer algo pronto. O chao, teatrillo. Se referirá a eso, a Brad. Gracias. Es verdad que es muy vanidoso. Bueno, pues, tienda de lona. Guardamos. Bueno, pues... Arreando. Vamos a echarle un vistazo. A ver qué tal la ciudad. Destrúyelo para que no pueda matar a nadie más. Le doy en la barriga o en la cabeza. Ya basta, no son máquinas. Están vivos como todos nosotros. ¿Que están vivos? Sí, aunque ahora los está manipulando Brain. Son seres vivos como tú y como yo. No digas estupideces. Quizás parezcan humanos. Pero a mí no me engañan. Esa manera de matar a la gente uno tras otro es como si fuéramos... Es como si para ellos fuéramos objetos. Son ellos los que no nos ven a nosotros como seres vivos. Vamos. Esto era para irnos a las distintas zonas. Aunque este de aquí está roto, ¿no? Los magos negros han destruido todos los taxis neumáticos que estaban en funcionamiento. Desde que trabajo aquí nunca había ocurrido nada tan terrible. ¿Qué culpa tenían los pobres pasajeros? Ostras, han cargado los pasajeros. Sí, aquí no se cortan un pelo. Pero de todas formas, creo que sí hay alguna forma de... A partir de mañana la dirección de los taxis neumáticos estará a cargo de Alexandria. La tarifa de uso de los taxis neumáticos será de 200 giles al día. No sé si lo he leído bien. 200 giles al día, sí. Es decir, cada vez que tomes el tren o el taxi para ir de un barrio a otro, 200 giles. Muy bien, ¿eh? Buena manera de sacarle la pasta a la gente. Bueno, sigamos investigando. Creo que por aquí no había nada. No, aquí ni nada. De todas formas, creo que sí tiene que haber alguna forma de poder movernos entre zonas. Pero no estoy seguro. Bueno, todos los vendedores han desaparecido. Aquí estaba la vendedora de encurtidos, por ejemplo. De repente ha bajado... Bueno, fijaos en un pequeño detalle. Hala de fénix, éter. Ostras, que no puedo salir. La guerra es un acto bárbaro. Con lo bien que estaría que solo nos enfrentáramos jugando a las cartas. Si es que yo me enfrentaría a ti, pero es que me vas a ganar. Y voy a tener que cargar la partida y me voy a cabrear muy fuertemente. Bueno, para darle un poco de ligereza. Eres muy bueno. Eres muy bueno. Jugaría contigo siempre. Sí, claro. Bueno, tenemos aquí... Me agrade la buena, pero me da mucho respeto jugarme todas estas cartas. No me hagas empezar a mí. Tú cabrón. No me hagas empezar a mí. Es que he ganado. No me va a sacar ni una carta que merezca la pena el tío. Hombre, mira. Nah. No le he dado la vuelta. La única que tenía interesante era la del cofre mágico. Pero no se la he podido quitar. Venga, cogemos una carta. Eh, no juego contigo. Paso. Sigamos explorando. Vamos a darle un poco de animación a esto. No veo nada. Los magos negros me han dejado ciega. Bueno, mucho drama aquí. ¿Cómo es posible que hayan destrozado la ciudad en una sola tarde? Los magos negros y los espíritus de invocación no parecen de este mundo. Yyyy, vaya pista que han dejado ahí caer. Hemos abierto la caja de Pandora. Bueno, vamos a ver. Por aquí ni nada. Solamente podemos seguir por aquí. Oficial. Han arrasado el distrito industrial, el distrito comercial y el barrio teatral han sufrido grandes daños. Que el ejército ayude en la reconstrucción. Todo debe volver a la normalidad cuanto antes. Entendido. Ministro Aubert. Dices a Garnet, don Gitán. Me alegro de que estéis... De ver que estáis a salvo. Eh, el gran duque está bien. Tranquilizaos. El castillo no ha sido atacado. Hijos de puta. Han ido por el culo, ya no. Como siempre. El gran duque no tiene ni un rasguño. Gracias a Dios. Os llevaré ante el gran duque. Eh, no, todavía no. No. No, cabrón, no. No quiero irme todavía a ver al gran duque. La princesa Garnet ha vuelto, sirve. Gran duquecid. Oh, princesa, estáis a salvo. Temía que Brain os hubiera capturado. Gitán ha cuidado de mí. Bueno, no todo el tiempo. Os lo agradezco, Gitán. Pero hemos podido escapar gracias a Freya, Steiner y Beatrix. Ellos se han quedado en el castillo. Y yo, la famosa Beatrix. Si están con ella, no hay nada que temer. Tienes razón, Daga. Nos ha partido a la boca tres veces. Digo, yo pensaba volver pronto al castillo. Si no hubiéramos ido a parar a Pinacle Rocks. Pero no te preocupes. Nuestros amigos saben cuidarse solos. ¿Pinacle Rocks? Ah, el Gargán. Lo sabes todo, eh. Bien. Aun con este aspecto, mi deber como gobernante saber qué ocurre en mi ducado. Aunque por mucha información que obtenga, de poco me sirve. Sabía que la reina Brain planeaba apoderarse de los espíritus de invocación. Pero había subestimado la fuerza de esos espíritus. No sabía que fueran tan poderosos. Tal vez me está merecido por ser un bicho Buri. Pero has hecho bien al rendirte. Que la ira se resistió y la borraron del mapa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer ahora? Ey, hemos encontrado a un mago negro que aún se mueve. Cuidado, que no te ataque con uno de sus hechizos. Fíjate, es más pequeño que los otros. Me hacéis daño, soltadme. No soy uno de ellos. Pues el pobre Bibi va a pasar la tecaín en este... Cierra el pico. Claro que eres un mago negro. ¿A quién intentas engañar? Ya me lo esperaba. Hemos capturado a un mago negro que estaba siendo linchado por los ciudadanos. Que no, que no. ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos a Alexandria? ¿Qué coño nos vas a entregar? Granduquecín. Soltadle, Don Bibi no es un mago negro. Sí lo es, pero... Lo parece, pero no lo es. Va disfrazado así para engañar al enemigo. Es nuestro aliado. Eh, muy fino ahí, el Aubert. Ah, sí, entonces, discúlpeme. Tengo más información sobre la reina Brain, Buri. Lo de Buri, se me ha escapado. Detrás de esta guerra está un misterioso traficante de armas. Un tal Kuya. Aquí, el señor de la pluma en la cabeza que estuvimos visitando. Kuya le suministra a Brain armamento dotado de grandes poderes mágicos. A mi madre. Así es, los magos negros son un ejemplo. Quienes han visto a Kuya en treno dicen que llega del cielo del norte en un dragón plateado. Entonces, es el tipo que vimos en Burmecia. Si viene del cielo del norte, supongo que su base de operaciones está en el continente exterior. Efectivamente, existe un continente exterior. No creéis que el mapa que tenemos era solamente el mapa de esta zona. El mapa Mundi es mucho más grande. En el mundo todavía hay continentes inexplorados. El continente exterior es una tierra desconocida al norte del continente de la niebla. No sé si en el continente exterior hay pueblos que usan magia. Pero creo que Kuya es el único que suministra armas a Brain. El orme que vi en el castillo debe ser ese Kuya. Seguro que está engañando a mi madre. Eso es, hay que quitarle del medio. Si no estuviera Kuya... En efecto, ambos son muy perpicaces. Si derrotamos a Kuya, la flota de Brain no recibirá más armas y se debilitará. Entonces podremos contraatacar. Ahora no tiene sentido efectuar un ataque frontal. Solo sería un derramamiento de sangre inútil. Lo mejor es cortar el mal de raíz. Así es, aunque derrotáramos a Brain, seguro que Kuya encontraría otro aliado. Mi madre ha cometido químenes terribles. Pero si detrás de todo esto está Kuya, pagará por ello. Aunque lo primero es ayudar a Steiner y los demás. Lo siento, pero no es posible. Debo proteger a mis súbditos. No puedo enviar tropas a Alexandria. Venga, Daga, no te preocupes. Ya sabes que pueden apañárselas. La mejor guerrera dragontina de Burmecia. La generala de Alexandria y Steiner. No hay quien pueda con ellos. La verdad es que es un equipazo. Y tú no estás sola. Yo estoy contigo. Y Vivi. Entonces iré a buscar a Kuya. Yo también quiero ir. No quiero quedarme en este continente. Decidido pues, haremos que Kuya pague por todas sus fechorías. ¿Nos dejas el barco volador más rápido de Lindblum? Ahí está. Así, como el que no quiera la cosa. Lo siento, pero los barcos con motor a niebla solo funcionan en este continente. Lógico. El barco... En barco volador no podéis cruzar el mar. ¿Y el nuevo modelo que funciona sin niebla? ¿Ya está terminado? Aún no. Y aunque lo estuviera, no podríamos utilizarlo. Al rendirme me impusieron dos condiciones. La primera, entregar el nuevo modelo de barco volador. Así que nos van a perseguir. Y la segunda, entregar la uña de dragón. Entiendo lo del barco volador, pero ¿para qué querrá aquel pedrusco? Para mí también es un misterio. Bueno, pues tendremos que ir en barco. Tampoco es posible. Han ocupado el puerto y no dejan que salgan barcos. Acordaos que existen dos puertas subterráneas para poder salir del Lindblum. Estaba la del dragón de tierra, que era por donde nosotros nos marchábamos. Donde está el pantano de los Ku, donde estaban los Chocobos, la gruta de Guizamaluque, bla, 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 ya sabéis. Y luego estaba la puerta del dragón marino, pero que no se solía utilizar, no se utilizaba el puerto, que era el dragón marino, porque no hacía falta barcos. Ya que en el continente de la niebla se utilizaban barcos voladores que funcionaban con niebla, en vez de tener que ir propulsados por el agua. Pero ahora también han ocupado el puerto, los de Alexandria, y no permiten utilizar la puerta del dragón marino. Pues vaya, entonces, ¿se supone que tenemos que ir nadando? No, existe otra posibilidad. En el pantano que está al norte del castillo, el pantano de los Ku, ya lo hemos visitado, hay una antigua mina. Cerca de la mina se ven monstruos extraños que en teoría no existen en nuestro continente. Se dice que dentro de la mina hay una gran cueva que pasa por debajo del océano y llega al otro continente. Una cueva que llega al continente exterior. Parece un cuento de viejas, ¿estás seguro de que es posible? Me temo que no. Bueno, si no vamos, no lo sabremos nunca. Así es más emocionante. Cuida bien a la princesa. Yo prepararé el contraataque. Solo os puedo dar esto. Espero que os ayude a prepararos para el viaje. Un conde nos da 3000 fieles. O sea, es todo lo que nos puede... ¿En serio? Yo os espero aquí, Gitán. Cómprame algo a mí también. Vale. No sé... Vale, claro, él se queda ahí para que no lo machaquen. Ahora Limblum es parte del reino de Alexandria, no lo olvides. Por un tiempo no podrás volver. Más vale que te prepares bien. Cuando estés listo, avísame. Es decir, esta es la última vez que vamos a visitar, bueno, prácticamente este continente. ¿Vale? Cuando esté todo listo, hablaremos con este chaval. Entonces... Vale, STA... Es que creo que me deja un objeto aquí. La tercera gema ancestral, que es la que estaba buscando la reina Brain. ¿O no? Sí. Ya ha empezado el aprovisionamiento de la flota. Sí que han tardado. Sí, es que los soldados Limblumeses no obedecían nuestras órdenes. Hay que terminar cuanto antes si no queremos que la reina se enoje. Que todo el personal baje al puerto a ayudarles. Ahora que tenemos la uña de dragón, ya nada nos retiene aquí. Parece ser que la última joya que necesitaban era la uña de dragón. Entendido. Me parece que aquí me he dejado un objeto. Ah, una carta. Estaba pensando en Limblum. Es una carta. Hay cartas que son de ciudades. Como por ejemplo... Esta. Por cierto, la letra A es el máximo... Obviamente es una carta defensiva. Lo que sea, claro. Tiene dos puntos de ataque. Es tontería. Pero cero de vitalidad. Hace ataque físico. Y tiene... Ah, no, perdón. Es de ataque puramente. No de defensa. Qué narices. Es cinco de... No. Ah, no me acuerdo ahora mismo. Lo tengo por ahí apuntado. Era... Era... El primer número era la vitalidad. Y los otros dos eran la... La defensa. O el ataque. Oh, qué narices. Tengo esto de las cartas, hombre. Esto no es. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Tampoco. Vale. Pues narices. No lo veo. A tomar por saco. Da igual. Oh. Da igual. Es verdad. Si total. En... ¿Dónde estaría? En adaptar. En adaptar. Siempre hay un tutorial por aquí. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno. Luego lo vino en el tutorial. Que me he quedado en blanco ahora mismo. Vale. La historia es que ahora. Bueno. Entre la pasta que me han dado y tal. Pues debemos de... De aprovisionarnos bien. Así que... Ehm... Vale. Este es el distrito. Esto era armas. A esta gente no quiero venderles nada. Por eso he subido los precios, muchacho. Pero a ti te venderé lo que quieras a buen precio. Vale. Dos dagas. Matamagos. Que no tengo ninguna. Pero ya tal. Sable de hielo. Partisano. Que esta es el arma que me faltaba de... Partisano. Que era el arma que me faltaba de... Joder. Para la dragontina. Narices. Joder. Se me están yendo los nombres hoy. Vale. Bueno. Que la compro. Uf. Que empanada llevo ahora mismo. Eh... La vara estrellada. No me suena de nada. Lo malo es que no sé lo que aprenden. Bastón de hielo también tengo. Bastón de rayo tengo. Manilla de cuero. Brazal de cristal. Manilla de hueso. Brazal de mitrilo. Guantes de mitrilo. Guantes de tor. Dice que no tengo. Pero es mentira. Si tengo dos. Chambergo también tengo. Tres picos. Bandana. Chistera mágica. No tengo. Casco de mitrilo. Casco de mitrilo. No sé si tengo o no tengo. Da igual. Nadie lleva... Ha sido tontería comprarlo. Porque nadie lo utiliza ahora mismo. Cota de malla. Coraza de mitrilo. Creo que cota de malla sí tengo. Coraza de mitrilo no me suena. Pero cota de malla creo que sí. De todas formas. Esto que acabo de hacer. Puede ser que se vaya todo a tomar por saco. Porque luego tenemos al orfebre. Y el orfebre si tiene nuevas cosas para crear. Seguramente tendremos que mezclarlo. Lo siento. Han destrozado la tienda y me queda muy poca cosa. Bueno. Muy poca cosa. No está mal. Con la de fénix tenemos un montón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Antimolestia. Tienda de lona. Vamos bien. Quizás pociones. Pero es que como no tenemos ultra pociones. Es lo que más me interesaría. Ah, vale. Antes de todas las tiendas no podemos entrar por aquí. Entiendo. Vale. Y por aquí. Este es el orfebre. Vale. 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 Para empezar necesitamos una matamagos para poder conseguir la exploder. Que es una carta. Eso. Una carta. Una arma nueva. La túnica de seda. No me suena. De tenerla. Botas de caza así. Bufanda amarilla. Emilia de cristal. Botas de titán. Pinza. Pinza. Accesorio femenino con diversos poderes ocultos. Aumenta la fuerza de los ataques con el elemento fuego. Anillo de coral sí. Gargantilla. Botas de mago. Horquilla. Cinto de poder. Cinto de poder. La horquilla. No lo sé. El cinto de poder seguro que no. Necesitamos una cota de maño. A ver si me voy a tener que apuntarme todo lo que me hace falta. Bueno. Vamos a ver. Necesitamos una matamagos. Eso para empezar. Y una bandana. Vamos a ir despacito comprando las cosas. Hemos dicho. Me ha dicho una bandana. Lo que necesitábamos. Me ha dicho una bandana, ¿verdad? Mare mía. Una cota de maño también me pedían. Bueno. Vamos a ver. A ver. A ver qué hemos comprado. Y qué nos falta. Vale. La exploder. La tenemos. Guay. Vale. Para la túnica de seda. También. Botas de caza. Bufanda amarilla. Ebilla de cristal. Es que ya me lío. A lo mejor. Luego está la hebilla de mitrilo. La hebilla de cristal. Luego está la coraza de mitrilo. La coraza de cristal. Me hago un lío con todas estas cosas. No sé si esto lo tengo o no lo tengo. Creo que sí lo tengo. Estoy bastante seguro que lo tengo. Botas de titán. La pinza. Me faltan tres picos. Tres picos. El anillo de estos los tengo. Tres picos. Ebilla de cristal. Esto era lo de aquí, ¿no? Me hace falta una hebilla de cristal. Y con la hebilla de cristal podemos comprar el cinto de poder. A ver. Entonces me falta. Teóricamente. Creo que lo tengo. Pero bueno. Un tres picos. Y una barbuda. Tres picos y una barbuda. Es una chiste malo así porque tiene rima fácil. No me jodas. Mierda. No podemos comprar una barbuda aquí. Y lo podemos fabricar en el orfebre. No me he fijado. Creo que no. Vamos a conseguir la pinza. Esto sí. Bueno, pues. A echarle un vistazo al equipamiento porque madre mía. A ver. Equipo. De gitán. Organics. Inmolación y super 7. Y pasamos de 24 a 31 de daño. Ojito. Sombrero. Nada nuevo bajo el sol. Brazal de mitrilo. Se queda. Peto de cadena. Tenemos el peto de bronce. Podemos aprender antipiedra. Qué coño que ya está. Pues peto de bronce antipiedra. Bajamos un puntito a la fuerza. Y las botas de Hermes. El cinto de poder. Contraataque y atacar con PM. Cago en 10. Atacar con PM. Y contraataque. Contraataque. Sí, hace falta. El contraataque para un personaje como este es buenísimo. Sobre todo para los combates así normalitos y tal. Pegamos unas hostias tremendas. Así que sí. Este va a venir muy bien. Vale. Ok. Y aquí esta chica. Esta chica le viene que te cagas el brazal de mitrilo. Para empezar. La bandana. La chistera mágica. Aumenta el poder mágico. Antimudez. No está mal tampoco. Ah, y la vara estrellada es para ella. Habilidad de arriba, espejo y lévita. Ah, perfecto. Pues habilidad de arriba también vendría bastante bien para aprender. Las más cansinas de todas. Para que cueste menos subirlas. Está bien. Vale, ya tenemos dos personajes apañados. Y yo creo que aquí no tenemos que hacer nada más. Además, como vamos a salir a la parte del sur. Vamos a ver. Aquí este es con el tío que teníamos que hablar. Vámonos. Ya me he preparado. Ya me he preparado. Por aquí el gran duke te espera en el nivel inferior. Secuencia de tiempo actual. La flota de Brain hace una escala. Obligatoria. ¿A quién se le ocurre llevarse comida como botín de guerra? Por cierto, dos cofres ahí. ¿De verdad crees que van a llevarse todo esto a Alexandria? A lo mejor lo necesitan para un largo viaje por mar. Cerrad el pico y seguís cargando rápido. Maldición. ¿Quién se cree que es? Tenemos que ganar tiempo sin que sospechen. Para parar aquello aún falta un poco. Oye, ahora Alexandria domina este continente. Parece que se preparan para una expedición. Pero, ¿a quién van a atacar? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Quién sabe? Parece que la sed de poder de Brain no tiene límites. La verdad es que la tía ya controla todo el continente. ¿A dónde se dirigirá esta nueva expedición? No sé de ningún país que pueda constituir una amenaza para nosotros. Pero seguro que la reina Brain sabe lo que hace. Sí, sí, sí. Está claro. Nosotras solo somos guardias. No debemos preocuparnos por este tipo de cosas. Bueno, da igual. Oye, tenemos trabajo que hacer. Hay algunos soldados de Lindblum atrincherados en las alcobas. Joder, nos van a dejar a uno en sano, ¿eh? Bueno, tendremos que coger el ascensor, imagino. ¿Dónde está el mago? Vivi. Vivi, ven aquí que me cago en 10. ¿Qué demonios estará tramando Brain? ¿Realmente es preciso que vayamos al continente exterior? ¿Qué te pasa? Si antes querías ir. Pero, pero, ¿y si qué? ¿Y si atravesamos los mares y al final allí os ocurre algo a vosotros? Yo sola no podría ayudaros. ¿Es que te preocupas por mí? No, no es eso. Es que una princesa puede verse en apuros si pierde a su caballero protector. Eso no debe pasar. A ver. ¿Qué diría aquel tío en ese caso? Princesa, este soldado está conmovida por vuestras gentiles palabras. Steiner, estoy mirando a Steiner. Es broma, es broma. Hablando en serio, no te preocupes. No hay quien pueda conmigo. Te ha palpado tres veces la misma chica. Yo no digo nada. A ti y a todo tu grupo. A mí más bien me preocupas tú, Daga. Vamos a un lugar desconocido. Ya lo sé, pero lo he decidido. No puedo permitir que mi madre cometa más crímenes. Entonces no te separes de mí. Yo os protegeré a ti y a Vivi. Gracias. Por cierto, ¿dónde está Vivi? Por nada. Aquí está, jefe. Qué pacha. Hola, por fin habéis llegado. Vivi, ¿dónde está el gran duque? Pues verás. Me ha dicho, ahora vuelvo. Bueno, ahora hay que decirlo. Ahora vuelvo, Buri. Y se ha ido. ¿A dónde habrá ido? Estupendo, ha funcionado. Este cid está pillado en la cabeza. He detenido el tránsito de carros mecánicos de aquí a la puerta del dragón marino. Estoy muy enfadado. Se comportan en mi castillo como Pedro por su casa. Será mejor que os vayáis ahora. Tened mucho cuidado en la mina. Mira, es muy fácil perderse. Eso es lo que creo yo recordar. Que es muy fácil perderse en esa mazmorra que viene ahora. Bueno, vendrá en el próximo vídeo. Ah, y llevamos esto. Este trapo viejo. Tan mal educado como siempre. No es un trapo viejo. Es un tesoro del Inbloom. Es un antiguo mapa que representa todo el mundo. Ya tenemos mapa mundi. Entonces puede sernos muy útil. Mapa del mundo. Ahora ya vamos a ver las cosas como Dios manda. No perdéis más tiempo. Que os descubrirán. Yitán, Vivi, os ruego que cuides de la princesa. Soy señor. Sus órdenes. Danduque. No os preocupéis por mí. Este cuerpo es más resistente de lo que parece. Debéis apresuraros. Si nos encuentran, me exprimirán y me harán aceite de bicho Uri. Vamos, Daga. Otra secuencia. Estoy muy enojado. Claro, con un duque que es un bicho Uri es normal que los soldados sean tan ineptos. ¿Por qué tardan tanto en cargar las mercancías? Vosotras dos. Nadie os ha ordenado que descanséis. Atajo de incompetentes. Pronto empezará la próxima operación. De repente se ha parado la máquina y han dejado de llegar carros mecánicos. Que es lo que había hecho antes el bicho Uri. Aquí nuestro amigo Zid. ¿Verdad? Sí, se ha oído un Buri Buri y yo que antes de embarcar quería ir de compras por la ciudad. ¿Algún informe de la centinela? No, oficiala. Seguro que sobra decir. Nos oculta algo. Estos dos son los soldados que habían antes que estaban cargando el barco. Venid conmigo. Tenemos que encontrar al gran duque. ¿Entendido? O no. O lo he entendido yo mal, pero parece que iban disfrazadas. A ver. Vamos a ver. Ahí tenemos... Este tío nos vendió objetos, ¿verdad? Aquí hay un cofre. Con una bandana. Mira, ahora nos dan la bandana. Y con este es peligroso volver adentro. Ah, vale, pues ya no se puede. Bueno. Mugurred. Vamos a guardar. No, antes de guardar, vamos a hablar con este tío. ¿Eh? ¿Vas a aquella mina abandonada? Entonces tienes que ir todo recto hacia el norte. Hasta un pantano con forma de calabaza. El pantano de los Q que ya hemos estado. Allí puedes encontrarte con bichos raros. No necesitas comprar nada. Comprar. Ah, mira. Sable de... Sable de hielo. Partisano. Para de Martina. Vara estrellada. Que todo esto ya lo tenemos. Brazal de Mitrilo. Guantes de Thor. Que ya tenemos. Bandana. Chistera mágica. Casco de Mitrilo. Chaleco de Mitrilo. Chaleco rígido. Este no lo habíamos visto. Este es nuevo. Coraza de Mitrilo. Poción. Cola de Fénix. Hierba de Eco. Aguja de oro. Antídoto. Colirio. Panacea. Mmm, panacea. Antimolestia. Tienda de lona. Bueno, al principio... Vamos preparados. De todas formas, lo que voy a hacer ahora cuando termine el vídeo... A ver, la continuación es ir hasta el pantano de los Q. Pero en el pantano de los Q podemos hacer muchas cosas. Entonces, quiero hacer varias cosas. Ahora afuera. Quiero... Quiero volver a la gruta de Gizamaluque. Y quiero entregar las nueces de... Teníamos unas nueces... A ver, a ver... Objetos... Importantes... Nueces de cupo. Teníamos las primeras que entregamos. Las segundas. Que después volvimos otra vez para entregarlas. Cuando conseguimos la segunda y conseguimos unas terceras. Con estas terceras... Con estas terceras conseguimos otro objeto más. Creo que en total son cuatro. Así que si las entregamos ahora nos ahorramos después de dar toda la vuelta. Ya enseñaré o diré o comentaré qué objeto hemos conseguido. Y otra cosa que también quiero hacer es irme al bosque de chocobos. Y machacar un poquito en esa zona para sacar chocografías. Conseguir objetos, dinero, ese tipo de cosas. Empezar a hacer un poco ese minijuego. Por supuesto, lo de picar. No os voy a enseñar en vídeo. Como estoy picando una vez y otra y otra y otra y otra. Pues un coñazo. Pero sí cuando salga de búsqueda. Porque será más adelante en el juego. Más adelante en el juego. Cuando consiga un chocobo. Y entonces nos vayamos a explorar con los chocobos buscando chocografías. De hecho seguramente dedicaré por lo menos... Si yo las consigo todas las chocografías. Por lo menos, por lo menos tengo que conseguir... Tengo que dedicarle por lo menos dos vídeos. Fácil. Muy fácil. Dos vídeos para poder enseñarlas todas. Y algunas tendré que calentarme la cabeza para saber dónde están o cómo se consiguen. Así que... No voy a avanzar más. Puedo guardarla a partir de aquí. Puedo guardarla en el exterior. Pero lo dicho. Voy a hacer esas cosas fuera de pantalla. Lo de entregar las nueces de cupo. En el pantano. Lo único que haré en el pantano será coger las ranas. Aunque eso seguramente sí lo haré grabando. Porque quiero explicar un par de cosas más. Que he aprendido sobre la reproducción de ranas dentro de un pantano. Ya es la segunda vez que vamos a visitar este pantano. Y haré lo de los chocobos. Así que lo voy a dejar aquí. Como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida al Final Fantasy IX. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.